Hoy los pollitos cumplen un mes de haber nacido Hola que tal a todos amigos, bienvenidos al mundo de las gallinas Pues hoy los pollitos cumplen un mes exacto desde que nacieron Nacieron un día como hoy y pues los pollitos aquí están súper bien El sedocito, el hijo de cosito, el más cercano Está muy hermoso, ay se fueron Como les decía, ya cumplieron un mes y pues todos están muy grandes Y hoy decidí grabar este video sobre qué realmente han estado comiendo Para que crezcan tan rápido porque han pasado de estar así a estar así Bastante, han crecido muy bien, la verdad Han tenido un buen desarrollo, aparte que son finos Nunca he tenido pollitos finos, o sea, esta gallina es fina Y pues yo tenía siempre pollos criollos y estos se demoran un poco más Y además cuando están un mes ya están más grandes En cambio estos son más pequeños, pero las plumas lo tienen más desarrolladas No sé si me entienden, pero los pollitos finos son diferentes ¿Entiendes? Son más pequeños, pero sus plumas le crecen más rápido Y este de acá está muy bonito Tiene las plumas de sedosa, el que está acá Viniendo un poco más al tema ¿Qué es lo que le doy realmente para que coman? ¿O qué les he dado constantemente para que vayan creciendo de esta manera? Pues empecé, ni bien nacieron, dándole inicio Comieron el primer día Ya que a los pollitos los fui sacando de un nido Que la gallina se enculecó por muy lejos del gallinero Y pues tuve que darles desde el primer día En realidad se puede dar desde el segundo día la comida Porque ni bien nacen, ellos se alimentan con su propia yema Entonces, ya los nutrientes que salen de su propia yema Entonces no es necesario alimentar el primer día de que nacen Si no el segundo o hasta el tercero La cosa es que yo le di inicio, ¿vale? Hasta que cumplieron dos semanas Después, cuando cumplieron las dos semanas Pasaron las dos semanas de haber nacido Les fui dando crecimiento molido Y es lo que les estoy dando justamente ahora Pues como pueden ver, ellos ya comen con total normalidad El crecimiento molido Ya que al momento de cambiarle comida No se les debe cambiar bruscamente Porque he visto personas que les dan inicio Y después de, al día siguiente le dan crecimiento puro En ese instante los pollitos no les gusta Hacer un cambio brusco de comida Entonces lo que debes hacer es combinarle Con la comida que les hice anteriormente Para poder ponerla nueva Es lo que yo hice Por ejemplo, yo le ponía acá un poco de inicio Y acá crecimiento Para que los pollitos elijan que quieren comer Y así se vayan adecuando a crecimiento Después lo combiné con crecimiento todo Y así se fueron adecuando poco a poco Hasta que ya comen solamente crecimiento Como ven, también tengo su bebedero acá Al principio les daba complejo B Creo que se le da tres días Y después ya Creo que después de todavía de tres semanas Se le vuelve a dar Y pues no le de muy seguido Más bien solamente le doy crecimiento Y pues la gallina se encarga de alimentarlos Con los demás Encuentra bichos por acá Encuentra varios insectos Y pues eso también comen Aquí está el hijo de Cositos Muy bonito, se parece mucho a él Pero él tiene las plumas un poco más sedosas Este sí o sí Cuando estén en un mes ya se le puede reconocer exactamente Si van a ser gallos o gallinas Por ejemplo el de acá Estoy completamente seguro Este pollo de acá Que es gallo Ustedes pueden notarlo por la cresta Y también por el plumaje un poco Es más típico de un gallo Un poco anaranjado Y además, además Por sus patas tan gruesas que tiene Sus patas son bastante gruesas A comparación de los demás Este sí es gallo Definitivamente Y el de acá Este estoy completamente en duda La verdad O sea Ustedes pueden ver que tiene un poco Las plumas de gallina Pero su cresta no está tan grande Como para pensar que es gallo Así que yo le voy más por gallina Que es este Pero la verdad Su comportamiento parece de gallo Y pues estoy en duda Pero yo creo que es gallina La verdad Yo creo que es gallina Miren este plumaje Típico de una gallina Y ahora El de acá Yo creo que sí es gallina Pero miren qué hermoso Tienen acá como unas botitas Muy diferente a todos Y pues yo creo que este es Más gallina Podría decirse Pero no sé La cresta me hace confundir un poco Pensando que puede ser gallo Pero bueno Déjenme en los comentarios Qué creen que es La verdad es que yo creo que va a ser gallina No sé También por el copete He escuchado que cuando son sedosas El copete a veces Indica que pueden ser gallinas Y pues ya vamos a ver Cómo van creciendo Pero el de acá Obviamente Es gallo De pasada para mostrarles Cómo están las gallinas Aquí están las dos ponedoras Muy bonitas Empezaron a poner huevos ahora Ya que estamos en primavera O en verano Y pues todas las gallinas Se empiezan a volver a poner Porque reciben más luz Las horas de luz Al día duran más Y pues ellas Pondan bastante huevos Todo está perfectamente Ceniza está por acá Que no quiere salir Aquí está Ceniza Está ahí escondida No le gusta la cámara Al parecer Ceniza Ahora sí Ahora sí ya sale Esa ceniza La que está allá Bueno Al parecer La mayoría son iguales Pero yo sé distinguir Ya que las he criado Una por una Desde que eran pequeñitas Así pollitos Y pues Cada una tiene Su forma de comportarse Por ejemplo Las ponedoras de acá Son más pequeñas Y van a subirse ahí Todo el día Prácticamente ahí paran Todo el día Después de comer Se siente más relajada Y a veces salen A tomar el sol ¿Y qué están haciendo Estos pollos? Creo que quieren ir Con su mamá Pero aún no saben Cómo salir de la jaula La guina está afuera Pero los pollitos Están acá A veces les ayudo Pero ellos Deberían aprender solos Aunque todavía No tienen la capacidad Creo para saber Que si saltan acá Van a saltar afuera Y van a ir con su mamá Lo que hacen Es solamente confundirse Pensando que Rodear esa reja Va a hacer que lleguen A su madre Pero es imposible Y así es Como poco a poco Los pollitos Se van desprendiendo De su madre Empiezan a ser Más independientes La gallina Vuelve con sus crías Y ahí está Muy bonita La verdad Pueden apreciarla Correctamente ahí Aquí está Su otro Pollito ¿Qué creen ustedes? ¿Gallina o gallón? Yo creo que Gallina No sé su pluma Pero su cola Además Sus plumas Son un poco ovaladas Puede que sea gallina Padre Hijo Este pollito de acá Es completamente Hijo de este gallo Que está acá Que ya se guardó Ahorita lo suelto Para que lo vean Mejor Ahora si lo pueden ver Mucho Pero en cambio Este gallo Que está casi Creció bastante Y pues ambos Tienen genes sedosa No son sedosas puras Pero ambos Tienen los genes Así que Al fin tenemos Hijo de cosito Un gallo muy recordado Y además es el logo Y además es el logo Del canal Así que cosito Cosito es la onda Vamos a hacer un video Especial para él Ya que este es un video Como están Haciendo Están haciendo un cameo En este video Sobre que comen Los pollitos Pues como ya les dije Los pollitos comen Crecimiento ¿Qué pasó con la cámara? Wow Se puso todo Se puso todo negro Bueno no sé Estos pollitos comen Crecimiento Han comido inicio Hasta las dos semanas Después de las dos semanas De crecimiento Y pues yo creo que Después de este Le voy a combinar Engorde con maíz Y nada más Se van a quedar así O le pueden recomendar Algo para En los comentarios Para Que van a comer Después de dos meses O tres No creo que sigan Comiendo crecimiento Creo que a los cuatro meses Se le da otra comida Creo que estoy pensando En maíz Partido Y engorde O podría ser también Crecimiento Pero creo que ya Cuando están más grandes Se le da más engorde Con maíz Pues ya iré viendo Y cosito Que está muy bien Con las gallinas Siempre está bien Fuerte cosito Y pues están comiendo También crecimiento Que dejaron los pollitos Si paran ellos Los pollitos botan algo Y ellos se lo comen Todo se reutiliza Pues amigos Eso fue todo Espero que se suscriban Dejen su like Por favor El canal está siendo Muy bien apoyado Ya que tenemos 1.300 suscriptores Ya creo O 1.200 Vamos a llegar a los 300 Creo al parecer Pues bueno Muchas gracias por todo Espero que se suscriban No olviden dejar su like Si les gusta Y dejar un comentario Sobre qué quieren que suba O algunas ideas Nos vemos en el siguiente video Amigos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!